Las Flores El Poema se Acabó Lo Que Un Día Fue Amor En Amargura Se Volvió Ella Quiere Regresar El Tiempo Que Pasó Para Poder Revivir Los Placeres Del Ayer Ya No Puede Ver Las Cosas Igual Porque En El Mar De Olvido Todo Ya Quedó Ya El Oceano No Va A Perdir A Su Color Azul Las Estrellas Miran La Luna La Abraza La Luna La Abraza Yuna El Jorna La vida